La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Nos acercamos al final del año litúrgico. Las lecturas nos ayudan a prepararnos para la última venida de Cristo. San Pablo en la segunda lectura nos dice cómo podemos vivir. Las otras dos lecturas nos prometen la resurrección de los muertos. La participación en la Eucaristía nos garantiza que seremos recibidos en el Reino del Padre, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de su gloria. Nos ponemos de pie para empezar esta celebración mientras cantamos con alegría. Y recibimos al Padre José Luis. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la cancha del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la estrellas! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la cancha del cielo y vamos a la plancha del cielo! La alegría cuando me dijeron, vamos a la canción del Señor, ya está pensando en los pies, los trajes que cruzaré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. La felicidad de Jesús es llenarnos de Él, de su amor, de esa vida verdadera que dura para siempre. Pero nosotros no solemos valorar esa vida, no la agradecemos, no la disfrutamos, no la compartimos, todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos con alegría vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia, Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor tu 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 miseric Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú eres santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre, amén. Oremos, oh Dios, que eres todo amor, fuente de vida. Señor, llénanos cada día de tu Espíritu Santo, para que seamos hombres y mujeres vivientes, personas resucitadas, enamorados de la vida, promotores de la vida, para que, con Jesús, cantemos tus maravillas, ahora y por toda la eternidad en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos relata el martirio de los siete hermanos macabeos. Murieron con la firme esperanza de resucitar todos juntos, los males que sufren los fieles de Dios. En esta vida tienen explicación si se espera la recompensa que Dios mismo otorgará en la vida eterna. Presten atención a estas palabras llenas de esperanza y alegría para nuestro diario vivir. Escuchemos. Lectura del segundo libro, lectura del segundo libro de los macabeos. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antioico Epifanés lo hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿Qué queréis saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extindió las manos con firmeza y declaró confiadamente, De Dios recibí a estos miembros y por amor a su ley. Los desprecio. De él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con el que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto este, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, Vale la pena morir a manos de los hombres, Cuando se tiene la firme esperanza, la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia. Y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, Pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firme, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a la niña de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. La segunda lectura. La epístola de hoy nos presenta a San Pablo preocupadísimo por las dificultades que sufren los cristianos de Tesalónica. Los enemigos quieren arrebatarles la fe a aquellos cristianos y el apóstol lo exhorta para que se mantengan firmes. Los sufrimientos de la vida ordinaria amenazan la fe, pero tenemos que permanecer constantes. Escuchemos. Segunda lectura. Que el Señor disponga los corazones de ustedes para toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Lectura de la segunda carta de la pastora San Pablo a los desacronizenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios que nos ha dado el amor y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y lo dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por los demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y los malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará la fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En el texto evangélico de hoy, narrado por San Lucas, trata el tema de la resurrección de los muertos, que ya resonó en la primera lectura. Cristo explicó a los saduceos que en la primera presente morimos por los hijos de Dios van a resucitar y vivir como los ángeles. Jesús subraya su doctrina sobre la resurrección con la frase final. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. De pie, por favor, para cantar el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección de los muertos y le preguntan a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que mueren sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y todos los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar descendencia. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les responde, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo señala en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivientes para que todos vivan para él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se coloca frente a frente con cada uno de nosotros, nos mira con inmenso cariño y nos declara lo que nos tiene que apasionar, entusiasmar, enamorar y llenar de amor, de alegría. Yo soy la vida, la fuente de la vida verdadera, de la vida duradera y quiero ser la vida de tu vida, elige la vida. Nosotros los cristianos tendríamos que ser los más felices y envidiados del universo, nos tendrían que ver como hombres y mujeres llenos de vida, enamorados de la vida, promotores de la vida, con un rostro que irradie la vida que es Jesús. Hoy vemos a un grupo de hombres que no creen en la resurrección, pero para buscarle una trampa a Jesús y así pues esquivar el desafío de la muerte le ponen una historia que es ridícula y disparatada porque ellos que no creen en la resurrección de los muertos le están poniendo a Jesús una situación que Jesús tuvo que reírse porque realmente estaban muy ciegos y no sabían que el Dios de nuestra fe el Dios de la vida no es nunca Dios de muertos. Todos los días nos tendríamos que levantar rebosantes de vida reflejando a Jesús en el amor en la alegría en el entusiasmo en la superación tenemos que recordar un famoso ateo decía yo me quedo contemplando a ustedes los católicos cuando salen de la Eucaristía y salen con una cara apagada como si salieran de un velorio donde está su fe en la resurrección de Cristo que tremendo desafío para cada uno de nosotros a veces pues andamos apagados desanimados sin esperanza sin ilusión ya nos acostumbramos a una existencia rutinaria ya gastamos días semanas meses y Jesús quiere desea y nos pide a cada uno quiero ser la vida de tu vida quiero que cada día anticipes y ensayes lo que vas a gozar eternamente que yo te he conseguido con mi muerte y resurrección no le podemos defraudar a Jesús esto no es una devoción bueno si tengo buen humor si tengo buena salud si me van las cosas bien pues voy a ser un hombre una mujer rebosante de vida no 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 a pesar de las dificultades de las enfermedades de los problemas de las preocupaciones de las tribulaciones tenemos que decir solo por hoy voy a vivir rebosante de vida porque mi vida es Jesús de lo contrario sin querer estamos diciendo a todos el Dios de mi persona es un Dios de muertos y eso no puede ser tenemos que reflejar a Jesús tenemos que decir el día que me llegue la muerte me tiene que dar duro y muy duro para que la muerte sea la puerta de la vida esa explosión de vida que Jesús nos promete a cada uno pero no podemos disfrutar eternamente lo que no vivimos diariamente es verdad que a veces pues se nos cae el alma a los pies es normal pero que hacemos cuando nos caemos pues nos levantamos y a veces hasta nos reímos nosotros tenemos que vivir cada día como un anticipo de esa vida gloriosa increíble que ni el ojo vio ni el oído yo ni mente humana jamás imaginó Jesús no nos dice más que cuando lleguemos a la vida con mayúscula ya no va a haber esposos ni matrimonios todos vamos todos vamos a ser seres celestiales que nos vamos a gozar pero que toda la eternidad será una felicidad que nunca la podremos abarcar y gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús Jesús nos dice cuando amanecemos hoy es el día en que actúo en tu vida sea este día lleno de gloria lleno de de alegría lleno de amor lleno de esperanza nos reconocerán como vivientes o nos dirán este hombre o este sacerdote o esta mujer están igual que nosotros los ateos no tienen nada que aportar no tenemos que hacer presente a Jesús porque él quiere ser la presencia la prolongación suya allí donde vivimos y trabajamos así que esta tarea hermosísima apasionante no la podemos hacer realidad por nuestro esfuerzo tiene que ser fruto de nuestra oración de el Espíritu Santo que lo llevamos dentro acordémonos de aquella frase de nuestro querido y recordado San Juan Pablo II que decía el Espíritu Santo el gran desconocido en la iglesia si no vemos vitalidad si no vemos esperanza si no vemos energía si no vemos entusiasmo pues no culpemos a nadie porque está el Espíritu Santo dentro y no lo explotamos y él quiere que nos muramos esta noche o dentro de cien años cada día todos los días continuamente podamos decir yo quiero honrar a Jesús el viviente queriendo estar lleno de vida con vida rebosante quiero ser una persona resucitada quiero contagiar vida quiero promover defender la vida así que hermanos la Virgen María nuestra madre ella fue la mujer viviente porque ella decía la vida de mi vida es Jesús y a quien se acercaba a ella le contagiaba de vida que bueno que también digan de nosotros que bien se vive a tu lado estás lleno de vida de entusiasmo de esperanza de alegría que bonito reflejas a Jesús por el amor y la alegría porque queremos ser vivientes cada día más vivientes contagiando a todos de Jesús que es la vida de cada uno de nosotros decimos sobre todo con el corazón con nuestra vida de cada día creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subía al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de vivir a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica cada día más conscientes más felices y agradecidos de formar parte de Jesús somos su cuerpo con él que es nuestra cabeza vamos a presentarnos ante Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo para pedir por nosotros por nuestra querida Venezuela por Bolivia por Chile por tantas naciones que están en situación muy dura y difícil Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por la Iglesia para que poniendo sus ojos en Cristo su cabeza resplandezca la luz que ayude a todos los hombres a encontrarle como camino verdad y vida oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por los dirigentes de las naciones para que el Señor les ilumine en sus decisiones en aras de la convivencia en paz y prosperidad para todos oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por todos los enfermos por sus familiares y cuidadores para que el Señor les acompañe y con la ayuda de todos se vean libres de la enfermedad oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por todos los que dedican su vida a la propagación del Evangelio para que el Señor bendiga sus acciones y continúe en su labor como la esperanza que encierra la buena noticia oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por todos por todas las familias especialmente por las que pasan por momentos difíciles para que la visión sobrenatural de nuestra existencia les lleve a mirar los problemas con la esperanza que Cristo nos trae oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por todos los que nos hemos reunido ante el altar de Dios para que sigamos caminando sin descanso y un día podamos disfrutar del banquete eterno oremos Padre fortalece nuestro seguimiento de Cristo por nuestro Padre el Papa Francisco que continuamente nos está suplicando que oremos por Él tiene unos retos unas situaciones tremendamente humanamente imposibles por nuestro Padre Benedicto XVI que se encuentra muy anciano muy delicado de salud por nuestro Bispo Mario Moronta por nuestro hermano Vladimir y su familia por las intenciones de Radio Natividad y por todos aquellos que nos escuchan por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por los bienhechores de Radio Natividad por la paz de Jerusalén de Venezuela y el mundo por el eterno descanso de nuestro recordado y querido Padre Steven Harney por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración rojemos al Señor para que siempre oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras roguemos al Señor para que el fortalece el fortalecimiento de Cristo Papá Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo muy amado que es Hijo también de la siempre Virgen María que con el Espíritu Santo sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos Amén Te presentamos el vino y el par de Quito seas tu siempre Señor Te presentamos el vino y el par de Quito Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y el campo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Bendito seas, Señor, por este pan. Bendito seas, Señor, por este pan. Bendito seas, Señor, por este pan. Bendito seas, Señor. Mira, Señor, con bondad. Te presentamos el sacrificio de tu Hijo muy amado, Jesucristo, en la cruz, por el que logramos la vida verdadera, la vida que dura para siempre. Concédenos tu Espíritu Santo para que el sacramento de la muerte y resurrección de Jesús nos llene cada día de amor, de alegría, de santidad. Y unidos a Jesús, seamos ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios, tres veces santo. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, a cada uno de nosotros, que en todo lugar y en cada momento nos concedes lo que más nos conviene. No cesas de acompañarnos y fortalecernos con el amor del Espíritu Santo, para que, apoyado siempre en ti, en tu amor, no abandonemos la plegaria en la tribulación, ni dejemos de darte gracias en la alegría por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que no hay una buena tierra, que tu gloria sana, misdores boom, que tu habla desde aquí es lo que más santo. Hosana, 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 del cielo, hosana, Oh sana, oh sana, viene el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, viene el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia reunida aquí en el domingo, día en el que Jesús nos pide, nos ruega, nos manda, que seamos vivientes, llenos de él, de su amor, de su esperanza, con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestro padre Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por el amor. Acuérdate también de nuestros padres familiares, amigos, conocidos, hermanos en la fe, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su queridísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, felices, emocionados y agradecidos, porque Jesús ha querido darnos la vida con mayúscula, la vida verdadera, la que no se acaba jamás, con su muerte y su resurrección y nos pone como tarea ser vivientes. Por eso, vamos a decir todos con Jesús, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús, el Señor, esté siempre con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría el saludo de la paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesús que nos asegura el que coma, Dignamente mi cuerpo vivirá eternamente Dichosos nosotros si estamos preparados Y lo recibimos con todo el corazón Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya gastará para sanarme Dignamente mi cuerpo vivirá eternamente Dignamente mi cuerpo vivirá eternamente Dignamente mi cuerpo vivirá eternamente Eres tu divino, Emanuel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. La gente del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia aún en concluyó. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. La gente del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia aún en concluyó. En el desierto eres hermana, el vino nuevo del día encanado. Tú eres el alimento para el mundo hambriento de paz. Señor de la historia, futuro de gloria, poder en la misión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. La gente del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia aún en concluyó. Tu presencia aún en concluyó. yucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. alma de cristo cuerpo de cristo sangre de cristo agua del costado de cristo pasión de cristo oh buen jesús dentro de tus llagas no permitas de malino enemigo en la hora de mi muerte y manda miratín te alabe por los siglos de los siglos amén oremos te damos gracias señor porque nos has alimentado con tu palabra de vida con el cuerpo y la sangre de tu hijo y te rogamos que nos aumentes cada día el hambre de ti para que tu vida crezca sin cesar en cada uno de nosotros y cantemos tus maravillas ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu a todos a los presentes y a los que están siguiéndonos por las ondas un buen descanso reparador que jesús nos viene cada día de él de su amor de su vida de su alegría de su esperanza que esta bendición les acompañe siempre la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes vayamos en paz a proclamar las maravillas de Dios Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén